...años que es de la Purísima, de la Inmaculada Concepción, que estuvo mucho tiempo en la Basílica, o lo que hoy conocemos como Basílica, que fue parte de la Iglesia Primitiva que se quemó y pasó a formar parte, darse misa en el colegio. Y bueno, la gente que hoy está en la Capilla de la Concepción nos llama, me llama para ver cómo podíamos poner en condiciones la imagen que estaba deteriorada, porque tengo que contarles que está hecha sobre un tronco de un árbol, que es de estilo, así se pueden definir, de estilo barroco, jesuita, guaraní, que quiere decir eso, que la imagen está realizada, si bien con un estilo barroco, de ese estilo español que se estilaba en ese tiempo las imágenes, realizarlas, en los talleres de los jesuitas, o en las reducciones jesuíticas, mejor dicho, pero que fueron confeccionadas, realizadas, talladas, por los guaraníes. Así que es una de las imágenes más importantes que tenemos, que está en custodia, no en la iglesia. Como te contaba, no está en buen estado, así que la tarea que estamos haciendo es ponerla en condiciones, en esta primera etapa, y después va a haber otra etapa que vamos a ir contando. La parte de cómo se está realizando el trabajo, me gustaría que lo contaran mis compañeros, que entre eso están Jorge y Mónica, que son los que también forman parte de cómo se está restaurando la imagen. Bien, Jorge, tomá el micrófono, así podés trabajar más cómodo, y contanos entonces lo que viene. Sí, bueno, ahora estamos en una primera etapa, nosotros somos el caballero, el museólogo, quien me habla, la señora Molina, soy profesional en la museología, y bueno, Mónica Ligales como estudiante de museología, ya prontito creo que se está por recibir, así que vamos a hacer toda la fuerza para que se reciba. Bueno, la primera etapa que se hizo cuando nosotros nos encontramos con la imagen, es estabilizar, no es decir, hicimos una limpieza en seco, primero, limpieza en seco y con pinceles, ¿no? para limpiar todo lo que tenía la imagen, tanto en su interior como en su exterior, una limpieza en seco con pincel, eso es lo que se hace primeramente, se ha hecho un rellevamiento fotográfico también, para nosotros ir teniendo el avance del proceso del trabajo, y bueno, y esos son los procesos que se están haciendo ahora, ¿no? Recomponiendo algunas cosas que están faltando en la imagen, y bueno, y lo que se hizo también, se tomó unas muestras para nosotros poder después determinar el tipo de madera, el estucado también que tiene la imagen, es decir, un estudio científico para poder nosotros después, sí, encarar la etapa final, que es la de la etapa de restauración de la imagen, ¿no? Es un trabajo muy interesante, un trabajo muy serio, y bueno, gracias a Dios, bueno, tenemos un gran equipo de trabajo, ¿no? Como decimos nosotros, bueno, somos amigos de hace mucho tiempo, y bueno, hemos estudiado juntos, y bueno, todos retomamos este gran proyecto, que es muy interesante, ¿no? Poner en esta imagen, para las futuras generaciones, ¿no? Bueno, mi nombre es Mónica Cigale, en mi caso, sí, me faltan unas poquitas materias para recibirme museóloga, bueno, me invitaron los chicos, o sea, trabajo con ellos en los distintos museos, y bueno, te digo, el proyecto es muy lindo, muy atractivo, la parte religiosa, a mí es lo que más me gusta, y bueno, y me me pareció muy, muy importante, más allá de, en mi caso, por ejemplo, particular, yo pensaba que esta imagen ya no existía, que se había quemado en el incendio ya hace bastante tiempo, y bueno, la cuestión de que, al verla de vuelta, me atajo más. Estamos hablando, como decían los chicos, es una imagen de madera, que esperamos, sí, el estudio científico, o sea, nosotros suponemos que puede ser un irunday, sin voz, puede llegar a ser de jacarandá también, o los estilos, eran las maderas que trabajaban los jesuitas en aquel momento que hacían tallar. Sí esperamos ese estudio científico que se mandó a la Universidad de San Martín, que estaría llegando la semana próxima ya, para saber exactamente qué tipo de madera es. Después, el otro estudio que nos falta es ver exactamente los años, nosotros suponemos que tiene 250 años, pero puede tener más, se nos va a tener en cuenta el tiempo que fue cortada la madera, exactamente por los anillos que tiene la madera, se sabe la cantidad de años que tenía el árbol en sí, y después ver exactamente cuánto tiempo tuvo de secada esa madera para poder ser tallada. Ahí estaríamos hablando de mucho más de 250 años. La imagen es muy bonita, es un, si bien la parte central es una sola pieza, la madera fue, está, como es, adentro es, ha sido tallada también, es hasta hueca, que es donde nos facilitó para poder sacar las muestras y mandarlas a las distintas universidades que hagan el trabajo científico o a los laboratorios específicos. Hemos tenido el apoyo de la comunidad, nosotros hemos, cada 15 días se le va informando a la comunidad lo que se le va haciendo, contándole cómo es el proceso, el tiempo que nos va a llevar, y contándole exactamente qué es la imagen en sí. También hemos hecho distintos trabajos en cuanto al bate de fichaje de la estructura, todo queda fotografiado y va a quedar, sí, una vez que terminemos de hacer el trabajo final, todo registrado y conformando un documento que va a quedar para la futura gente.